No nos despeguen. Oigan, y fíjense que entrevistamos al actor Juan Soler poco tiempo después de que se diera a conocer su triste separación con su esposa Maki Soler. ¿Cómo reaccionó el actor cuando le preguntamos por esta situación? Mira nada más. Luego de 15 años de matrimonio, Juan Soler y Maki dieron a conocer a través de un comunicado de prensa el fin de su relación. Esto debido a que la distancia que hubo entre ambos al estar trabajando en distintos países empezó a afectarlos. Es ahora el actor quien habló ante los medios de comunicación acerca de su separación. Sigo siendo estable y esa fue la noticia. Ahí vamos a dejar la entrevista. Siempre he sido una persona muy reservada con mi vida y voy a seguir siendo reservado con mi vida. Y las fotos las van a ver y lo que conté es lo que es. A pesar de lo difícil y doloroso que fue hacer esta ruptura amorosa, el argentino se mantiene positivo. Aprendiendo justamente, yo creo que transitando. Todos los años se aprende algo nuevo y todos los años salen cosas nuevas y vas acomodando tu vida de acuerdo a cómo se va planteando. Juan agradeció a Maki el que lo haya convertido en padre, pues es el regalo más maravilloso que le pudo dar. A Mía y Azul, bien increíble. Mía y Azul está muy bien. Acerca de las próximas fechas decemprinas, el actor prefirió no ahondar en el tema. La fiesta decemprina la voy a pasar en familia, básicamente en familia. Muchas gracias. No va a haber comentarios. Les pido respeto, de veras. De veras. Prudente, ¿no? Mira, Soler es un cuate que se ha manejado de un mismo lado toda su vida. No escándalo, no platicar de su vida privada. ¿Cuándo lo has visto subiendo un video, hablando de alguien borrado? Nunca en la vida. Nunca, nunca, nunca. No lo va a venir así y ella tampoco no lo va a venir a hacer ahorita. A ver, yo te digo una cosa. Ya con el comunicado nos dieron una gran explicación que no tenían por qué si ellos no querían. Yo creo que ya lo hicieron y también piden mucho respeto para sus hijas, ¿no? Acuérdense que las niñas están en escuelas entre Miami, entre México y yo creo que lo más importante es darles este espacio y pues respetarlos ante todo. Yo creo que ya dijeron todo lo que tenían que decir. Exacto, totalmente. Y habrá que respetar este momento de separación o de divorcio o de como sea que no queremos etiquetarlo porque ni ellos mismos lo han etiquetado. Exactamente. Bueno, pues... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.